Moción, por favor, de la misma, y no de votación. Sí, señor presidente, moción 23, moción de la aprobación del artículo 23 del proyecto. Artículo 23, sustituyase el inciso 3º del artículo 213, la constitución por las o los del superintendente serán designados por la Asamblea Nacional previo cumplimiento del proceso de designación prevista en la constitución para la designación de las o los superintendentes se requerirá de una terna que enviará la presidenta o presidenta de la República conformada con criterios de especialidad y méritos. Para la conformación de la terna, se procurará incluir a funcionarios de carrera de cada entidad. Con su venia, señor presidente, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curvas electrónicas. Si tiene alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. 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 Me permite informar, señor presidente, que contamos con 130 asambleístas registrados. Se pone en consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción número 23 para aprobar el artículo 23 del proyecto de reforma constitucional. Moción 23, moción de la aprobación del artículo 23 del proyecto. Artículo 23 sustituye a ser inciso 3º del artículo 213. La constitución por las o los superintendentes serán designados por la Asamblea Nacional previo cumplimiento del proceso de designación previsto en la constitución. Para la designación de las o los superintendentes, se requerirá de una terna que enviará la presidenta o presidente de la República conformada con criterios de especialidad y méritos. Para la conformación de la terna, se procurará incluir a funcionarios de carrera de cada entidad. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 Gracias.